Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no te crees. Enemigos no podrán tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre de Cristo, tu hija. Como tú, y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me acorde lo de los que a mí me pertenece, los que necesitamos de los devolverán con creces. Hoy que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios me han excelente. Hoy me acorde lo de los que a mí me pertenece, los que necesitamos de los devolverán con creces. Hoy que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios me han excelente. Él me hizo, como heredera, también fue con él, y me ha dado el poder para dar y descartar. Y declarar la palabra que cambié tu generación, y hoy declaro que él te devuelve lo que te robó. Hoy me acorde lo de los que a mí me pertenece, los que necesitamos de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los que a mí me pertenece, los que necesitamos de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los que a mí me pertenece, los que necesitamos de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los que a mí me pertenece, los que necesitamos de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. Hoy me acorde lo de los devolverán con creces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!